Lo más importante puede ser que se desarrolle hoy o mañana tres personas que están siendo buscadas, identificadas ya, que tienen mucho que ver con la desaparición. Pero un tema no está alejado del otro. La desaparición de esta pareja nos ha abierto un otro capítulo. Casi de manera paralela nos ha abierto un capítulo del que tenemos que ser conscientes, que es el mercado negro de los celulares. Gracias por estar acá con nosotros, jefe de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Por qué el mercado negro de celulares es tan peligroso que ahora nos está abriendo los ojos? Se mueven miles de bolivianos al día. Bueno, definitivamente. Saludar a la televidencia de UNITEL, a la familia policial. La policía está tomándose muy en serio esta actividad delincuencial como es el comercio de celulares robados. Hace un par de días hemos realizado un éxito operativo donde hemos secuestrado más de 400 celulares. Estamos hablando de 15 iPods, 18 entre laptops, notebooks. Y pues definitivamente nos damos cuenta de una realidad que nos llama la atención fundamentalmente como jefe de división. Me he percatado que aproximadamente el 50% de la totalidad de los casos que atiende mi división están vinculados al zoo o al hurto de celulares. Ahora, ¿de qué ha emergido este operativo? Definitivamente estamos hablando de un mercado que implica la oferta y la demanda. Y cuando existe oferta, cuando existe demanda, cuando la población tiene esa mala cultura de adquirir celulares a mitad de precio o quizás a menos, evitando comprar de manera legal y con factura, estamos en problemas. Bueno, quiero mencionar y mandar un mensaje sobre toda la ciudadanía para empezar. Tenemos que empezar a tomar conciencia. Conciencia y cultura ciudadana, de tal manera que toda persona que haya sido objeto de zobo, pérdida, extravío de celular, definitivamente tenemos que reportarlo a la empresa de telefonía móvil en la cual hemos instalado y hemos habilitado nuestro celular. Ok, a ver, vamos por partes. ¿Por qué hay que reportar? Porque, bueno, el caso de Jesús y de Carla nos ha llevado precisamente a todo esto, a conocer todo esto o a profundizarlo por lo menos. Exactamente. ¿Por qué reportar cuando pierda el celular? Bueno, no nos olvidemos que a partir de un decreto supremo que ha emitido el gobierno, para la habilitación de todo celular necesitamos introducir datos inherentes a la identidad, como el carnet y como las generales de ley del propietario. Ahora, existen páginas por Internet, por Facebook, donde vamos a encontrar una infinidad de ofertas de celulares, donde dicen el famoso registro seguro. Ese es el seguro, el registro más inseguro que puede haber. O sea, el registro seguro implicaría que te vendan el celular y te digan, el celular está a mi nombre, este es mi carnet, si quieres lo hacemos dar de baja, o si gustas lo hacemos, sigues funcionando, sabiendo quién soy. ¿Pero es un registro de la persona a la empresa? Claro que sí. Tenemos que definitivamente conocer la identidad de la persona. Ese es el registro seguro. ¿Y a qué me voy? Generalmente las personas que no son objeto de zobo ni de hurto, sino de extravío, no realizan el deporte. Ahí se basan en el famoso registro seguro. Pero ese celular, no nos olvidemos que a partir de la habilitación legal de un teléfono celular, todo el tráfico de llamadas y toda introducción de cualquier chip a este equipo de telefonía móvil va a ser registrado por la empresa. Y después usted puede ser objeto de una investigación sin saber leer ni escribir. A ver, si usted no registra el celular, le robaron o lo perdió, ese celular por un lado y el chip por otro pueden ser utilizados para fines ilícitos. Exactamente, pueden ser utilizados. Y ahí la gente que no lo hizo, que no lo reportó, tiene culpa. Tiene culpa. Tiene responsabilidad. Tienes responsabilidad. Muy bien. Y esa es la conciencia que nos falta y quiero hacer énfasis en este punto. Antiguamente la delincuencia lo que utilizaba es armas blancas, armas de fuego. Hoy por hoy está utilizando la tecnología. Hoy por hoy su mejor arma e instrumento para delinquir son los celulares. Entonces esa es la conciencia y mensaje que hoy queremos mandar a la ciudad. Permítame, segundo punto. Hoy cliente, mañana víctima. Así de dramática es la situación y la gente no la está entendiendo. No estamos entendiendo la magnitud de lo que está ocurriendo. Definitivamente. Tenemos una cultura en nuestra sociedad donde para evitarnos comprar con factura, el famoso término y sin factura, o comprar a mitad de precio, acudimos a estos centros de expendio donde definitivamente la sociedad tiene conocimiento que esos vehículos son sospechosos. Pese a ello lo seguimos haciendo. Pero ahora, recién empieza la gestión, los operativos recién comienzan. Mucha gente me decía, he llamado dos inmuebles, y este es el mensaje que mando a todas las empresas de servicio técnico, que a sabiendas que el celular es robado, están adquiriendo estos equipos móviles. Tenemos dos personas aprendidas que lo más seguro es que el juez va a ordenar la detención preventiva, donde alegan inocencia y dicen, mayor, yo compro, viene mi oferta, ¿qué puedo hacer? Es mi necesidad, es mi trabajo. Pero sepa usted que ahora vamos a realizar... ¿Qué pasaba? Había un fenómeno. La FELCSEO o el DASI, cualquier una operativa, llegábamos al lugar, interveníamos y cesaban sus locales. Y no podíamos ingresar. Y ellos tenían campanas, tienen cámaras de circuito donde impedían los trabajos. Ahora, sepan ustedes que vamos a operar con orden de requisa, secuestro y allanamiento de todos esos domicilios y lugares donde se está produciendo esta actividad ilícita. Este es el primer mensaje a las personas que trabajan sabiendo que están adquiriendo cosas robadas. Segundo, hablando del flaseado. El flaseado implica la reinstalación del sistema operativo. ¿Qué significa eso? Es la reactualización o el reestablecimiento del software. Entonces, hacemos perderle la identidad al equipo celular. Ahora, ¿qué es importante que la sociedad conozca? A partir de la compra de un celular, ya me siento como ya sospechoso, tenemos que verificar la coincidencia de los datos específicos del e-mail, que es como su certificado de nacimiento, como la huella digital de todo equipo celular. La coincidencia entre el e-mail físico con el lógico. Me explico, físicamente el e-mail, usted le desapa la batería, dice e-mail y tiene una numeración. Prende el celular y tiene otro código e-mail. Sepa usted que 100% ese equipo es robado. Claro, por supuesto. Bueno, es importante este anuncio que está haciendo la Fuerza Especial de Lucha que entra el crimen. Hagan los operativos, detengan a la gente que tienen que detener y que se corte este mercado negro de los celulares. Y a los flasheadores, y a los equipos, y a los talleres técnicos, que no son otra cosa que lugares donde se están receptando los equipos robados, también hay que hacer los operativos mayor. Tienen ustedes todo el respaldo. Y la gente tiene que empezar, por supuesto, a tomar conciencia. Que si está comprado un equipo robado, ese equipo puede haber sido obtenido con muerte o con lesiones. Y que además está fomentando que la próxima víctima puede ser usted o puede ser su hijo, al que asalten, al que roben o al que maten por comprar estas cosas. Le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. A ver si vamos agarrando conciencia. Seguimos.